Hola, mi nombre es Joel Julka, soy miembro de la familia de Catedral de Fe desde hace muchos años atrás. Sirvo en el Ministerio Dynamics, que es el Ministerio de Jóvenes de la Iglesia, y bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de crecer en un ambiente cristiano. En esta oportunidad, bueno, voy a decir un poco de mi testimonio. Aproximadamente a mis 16 años, cuando había terminado el colegio, me detectan un problema en el corazón. Se llamaba síndrome de Marfan, que era un problema que ocasionaba que mis extremidades, uno, que sean más largas y también que mi corazón tenga problemas. En este caso, me hicieron un montón de exámenes, me acuerdo de haber pasado por un montón de doctores, y todos me decían lo mismo, en realidad. Pasaron los años y seguía con este tema. Gracias a Dios no me operaron, pero sí tenía que tener ciertas restricciones. Por ejemplo, nada de actividades deportivas, casi nada, o nulas. Y varias cosas, ¿por qué? Porque si las hacía, en un tiempo iba a necesitar pastillas ya para automedicarme y para controlar ese tema. Pasaron unos años y me detectan otro problema. Me detectan por mi pierna izquierda, me habían salido venas dilatadas. Y esto hacía de que me duela demasiado y que tenga muchas molestias. Recuerdo haber ido un domingo en la noche con mis padres de emergencia por esos dolores. Y ahí es donde me detectan, yo la verdad que ni sabía. Y qué pasa, de que me operan y me pongo, la verdad que me puse a renegar de Dios. Renegaba, renegaba, estaba muy enojado con Dios. Decía, ¿por qué estas cosas? Ya había comenzado la universidad para ese entonces, iba como el tercer ciclo. Y me alejé de Dios. Me alejé tanto, 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 que a veces ni siquiera quería venir a la iglesia. Ni siquiera quería escuchar de Dios, la verdad. Y mis padres siempre estuvieron ahí y me decían, hijo, pero mira. Me daban palabras, recuerdo que oraban mucho por mí. Y yo la verdad que decía, gracias, pero no. Y quise hacer todo por mi cuenta en sí. Bueno, reconozco que siempre Dios estuvo ahí. Inclusive pasaban ciertas cosas, ciertas situaciones. Y como yo tenía, gracias a Dios, tenía palabra que se había quedado grabada en mi corazón. Sentía que decía, no, eso está mal. Eso está mal, no lo puedo hacer. Me acuerdo muchas veces que huía. Huía, huía, huía. Sentía que algo iba a terminar mal. Me iba, me iba. En todo este tiempo que me alejé, sentía que algo me faltaba. Sentía que algo me faltaba. Me sentía vacío. Me sentía vacío. Recuerdo que inclusive logré sentir hasta tristeza en mí. Sentía que estaba súper deprimido. Me acuerdo varias veces que estaba lamentándome, llorando. Y no quería reconocer que Dios era el que me faltaba. Me acuerdo inclusive una oportunidad que quedó muy grabada en mi corazón. Me acuerdo que llegaba súper tarde, en la madrugada. Y llegar y ver a mi mamá. Estaba leyendo la Biblia. Y llego y le digo, mamá, ¿qué haces levantada a esta hora? Y me dice, hijo, te estaba esperando. Eso fue algo que me quedó muy, muy, muy grabado en el corazón. Y luego, inclusive me acuerdo que esa noche oró por mí. Y yo le dije, mamá, no, de verdad. Y eso quedó grabado. Y dije, las oraciones de mis padres tuvieron mucho poder. Pero la verdad que me lloraron demasiado. Porque después de un corto tiempo es donde vuelvo a las cosas de Dios. Recuerdo llegar a la catedral y botar todo. Llorar. Buscar de Dios. Me arrepentí totalmente. Y era la necesidad. Sentía que algo me faltaba. Y ese era Dios, la verdad. Pasaron esa temporada. Me acuerdo que me comencé a acercar de nuevo a Dios. Y en eso dejo el trabajo. Y me acuerdo de que donde me iban a contratar. Así fue seguido. Dejo el trabajo. Donde me iban a contratar. Al final me dicen que no. Y quedé en el aire totalmente. Y recuerdo que estuve postulando a varios lugares. Y yo comencé trabajando en el sector de retail. De construcción. Y casualmente me voy a la competencia. Porque fue el único que me contrató, la verdad. Y bueno, comienzo a trabajar. Pasan los años. Pasaron, me acuerdo, un par de años. Y gracias a Dios, digamos que ascendí poco a poco. Y bueno, yo le decía a Dios. Yo estaba ya terminando la universidad. Me acuerdo. Decía, Dios, estoy perdiendo mi tiempo. Ya no sé qué hacer. La verdad que todo lo que tenía proyectado, mis metas, estaban en nada. No estaba logrando nada. Pasaban los años. No ganaba bien. Ya iba terminando. Tenía mucho, ni siquiera para los trámites. Y wow. La cosa es que en esa temporada que me puse a orar fervientemente. Dije, wow, Dios, yo sé que tú me vas a hacer algo muy bueno. Y cómo es Dios que responde mi oración. Y me acuerdo que en el 2019, fines del 2019, conozco a, bueno, conocí a el que hoy por hoy es mi gerente. Y me ofrece una oferta de trabajo. Lo puse en oración. Y Dios me dijo, es acá. Y estaba relacionado a lo que había trabajado ya anteriormente. Y todo estaba relacionado. Y yo dije, wow, Dios. O sea, desde que estuve mal, me enfermé. Tuve, necesitaba dinero. Me puse a trabajar en ese lado, que es el único que me aceptó. Luego, también, en el único que me aceptó. Y llego acá y digo, wow, Dios. La verdad que tú tenías en claro todos mis planes. Todos, todos. Y me acuerdo que recibí el versículo que dice en Proverbios 16.3, que dice, todo lo que hagas, ponlos en las manos de Dios. Y tus planes tendrán éxito. Tus planes tendrán éxito. Y yo me quedaba, wow. Todo este año que pasó, gracias a Dios estuve trabajando. Me fue, digamos, yo digo que bien. Y, wow, estuve súper agradecido. La verdad que lo que yo tenía en mente, Dios me dio mucho más. Y Él es así. Él es así. Tú puedes tener muchos planes, muchos, muchos. Pero Dios te quiere dar algo mejor. Dios es así. Y ha sido increíble. Yo lo que te puedo decir. Estás viendo en esta oportunidad. Es que Dios tiene en todo. Todo, todo, todo tiene control. Todo, todo, todo. Absolutamente todo. Y te invito a que si no lo has conocido a Dios, lo conozcas. Que te acerques a Él. Que lo aceptes como tu Señor y Salvador. Así es que te invito a creer de que Dios tiene cosas grandes para ti. Dios sigue teniendo ese propósito increíble para ti. Y sé que Dios va a estar en todo momento contigo. Así que, muchas bendiciones. Hasta otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.